Bueno, buen día. Nosotros el inconveniente que tenemos es que padecemos el agua continuamente. Esto se llama que son 3, 4 días que nosotros no tenemos agua. Y cuando viene el agua, que en distintas horas, porque no hay un horario, y siempre la mañana, siempre son 20 minutos, media hora, y es un hilito de agua. Y no alcanza para reabastecer y por ahí regar un poquito las plantas y esas cosas. Entonces hemos hecho distintos reclamos. Tanto el IMAI, que incluso vinieron la gente del IMAI, no puedo decir que muy respetuosamente vinieron, charlaron con nosotros, todo bien. Quedamos en algo y no se está cumpliendo. Ellos dijeron que iba a haber un poco de agua a la mañana, un poco de agua a la tarde, y no se está cumpliendo. Bueno, nosotros le dimos varias opciones al IMAI, pero tampoco las toma. Porque afecta a 4 casas nada más de acá, ¿no? Claro. El tema son 4 casitas. Nosotros acá, a 20 metros, tenemos supuestamente una, se corta una red, y ellos tienen agua todos los días y a la mañana y a la tarde. Y abundante agua, porque yo tengo fotos, todo, incluso se las mostré a la gente del IMAI, tanto la canilla de ellos como la mía. Y después para allá abajo también tienen agua. O sea, uno entiende la problemática del agua, ¿no? Que la estamos padeciendo todos. Pero, ¿qué pasa? Yo padezco el fin de semana olvidado del agua, no tenemos agua. Y durante la semana tenemos una vez, dos veces a la semana, y viene 20 minutos, 30 minutos, y es un hilito. Cuando vos vas, por ejemplo, a otro sector del barrio, están llenando piletas, están regando a las 2 de la tarde, las calles, las veredas. Entonces, te queda que pensar. Y por ahí te da bronca, porque uno por ahí está con la bronca del momento. Pasa la gente del agua, por ahí capaz que uno le dice algo, hay un quispazo y vamos a terminar mal. Entonces, ¿eso qué hice? Me fui al IMAI y hablé con gente del IMAI. ¿De ahí le dieron alguna respuesta? Sí, ellos vinieron. Dijeron que van a solucionar, están que solucionan, que solucionan. Entonces, nosotros le pedimos con el vecino, ¿por qué no conectan? Ahí tenemos el agua a 20 metros, son cuatro casitas. Bueno, no sé, ellos ya... Eso es lo que están esperando entonces. Y no sé qué solucionan buscar. Porque el agua antes venía de la parte de arriba del agua, ahora venimos de allá del lado a las 500, supuestamente. Y sube mucha la altura que hay. Entonces, no sé, bueno, ya... Cuando llega acá no tiene que hacer presión. Y no, prácticamente no viene con presión. Y lo peor que viene muy poquito... El momento que viene el agua son 20, 30 minutos. Claro. Con mucho furor.